bienvenidos a correnos tu canal de colecciones recuerdos y nostalgia ahora les voy a hablar de una colección que sacó twinkie wonder en la década de los 80s probablemente haya sido inicio de los 80s no recuerdo y ésta se llama la orquesta del rey neptuno eran muñequitos monocromáticos de de colores y les voy a enseñar el primer personaje este es el rey neptuno aquí lo tienen trae su tridente este es el director de orquesta enseguida les muestro un pulpo este pulpito toca la marimba están muy bien hechos están muy padres me gustaron mucho y he encontrado muy poca información de de esta colección enseguida está el pez dorado cantante ese es un pez de colores obviamente este es monocromático pero este es un pececillo dorado ahora vamos a ver un pez no sé qué instrumento esté tocando yo pensé que era un saxofón pero no tengo otro pez que está tocando el saxofón pero pues está padre también parte de la de la orquesta enseguida está la tortuga guitarrista viene siendo esta que hasta parece que está que está cantando quizás su concha está muy bien hecho el personaje aquí lo pondremos aquí les muestro el pez globo es también está tocando un instrumento parece ser un flautín todos los instrumentos tienen forma de concha de caracol aquí lo vamos a poner enseguida tenemos a un cangrejo un cangrejo bajista está tocando el bajo y está con sus patitas sus caritas sonrientes no sé si se alcance a ver y también trae un caracol enseguida tenemos este par de tortuguitas parece que trae por ahí en la mano una una bataca como de batería o quién sabe si sean parte de la dirección de la orquesta aquí lo ponemos también tenemos un caballito de mar que está tocando un tambor aquí lo vamos a poner enseguida tenemos un pulpo este está tocando el arpa aquí les presento a este pez es un salmón saxofonista aquí está vamos a poner aquí y enseguida tenemos un caballito de mar este lo tengo repetido dos colores tocan la trompeta y esta es la colección que tengo tengo nada más 12 personajes tengo entendido que esta colección era de 15 personajes por ahí me falta una almeja que toca el piano y me falta una sirena que es cantante y también un sirenito que está tocando una flauta pues esta es mi colección que tengo de Twinkie Wonder por ahí de los años ochentas espero que les haya gustado el vídeo si fue así te invito a que pongas pulgar arriba y te suscribas a mi canal y te suscribete a mi canal